El presidente colombiano Juan Manuel Santos ingresó optimista en el Hospital Universitario de Bogotá en el que fue operado de un cáncer de próstata. A su llegada Santos expresó su gratitud por tanta solidaridad. El mandatario fue recibido a las afueras de la clínica por el urólogo Felipe Gómez, su médico y quien le diagnosticó la enfermedad y le recomendó que se sometiera a una cirugía de remoción de la glándula prostática. De dos a tres días deberá permanecer Santos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, antes de que pueda regresar a su residencia en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en la capital colombiana.